a la gente de México y decir que usted está aquí, yo creo, buscando otra cosa, la torcida brasileña. Esa es la torcida. No es la mujer torcida, es la porra brasileña, es los fans que vienen para torcer. No hay ninguna mujer torcida aquí. Pero no es una muchacha que tiene un problema con el cuerpo o algo, no. No, por lo contrario, las muchachas brasileñas son muy bien hechas de cuerpo. No, eso sí sabemos, eso es lo que nos estábamos dando cuenta. La torcida es la porra, lo mismo que México ha hecho con nosotros en 70, que nos dio la copa con la porra para Brasil. Eso es la torcida brasileña. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Bien, bueno, pues mandamos un saludo para los protagonistas. Hasta luego. Hasta luego.